Había una vez unos niños que jugaban en el patio de una escuela, tranquilos y felices. Algunos corrían, otros golpeaban una pelota, como si no importara nada más, pero había uno que miraba al cielo. Cada día se sentaba solo y levantaba la cabeza. En invierno veía como éste se volvía oscuro y frío y decía que pase ya, que pase ya, que llegue el verano. Cuando venía la primavera empezaba a sonreír y finalmente en verano reía y reía sin parar. Pasaron varias primaveras, varios veranos, varios otoños, varios inviernos y aún así él no paraba de mirar al cielo. De hecho, cada día lo hacía con más alegría. Era inexplicable porque lo observaba, pero lo observaba todo el tiempo que podía. Un día, en verano, el niño seguía mirando al cielo, pero estaba gris. Cuando en verano nunca era así, que extraño, pensó y vio como la ciudad también se había convertido en algo gris. Los edificios, las tiendas, la gente. De repente el niño que miraba al cielo ahora miraba al horizonte. Llevaba una maleta en la espalda y un hermano pequeño cogido de su mano. Los padres delante. Y la vida, las ganas y los recuerdos detrás. Primero corrieron y después caminaron hasta que llegaron a un puerto. Allí vieron una bandera azul llena de estrellas. Se acercaba entre un mar, un mar lleno de lágrimas. Entre olas y maletas tocaron tierra, todos bajaron. Había gente que les esperaba. Buena gente repartiendo solidaridad. Pero también encontraron unos hombres con aquella bandera azul y estrellada. Al ver que aquellas estrellas les habían abandonado, el niño y su familia marcharon allá donde podían ir. Atenas. Aquella ciudad les acogió. Aquella ciudad no, su gente. La gente les ayudó y crearon los squads. Y no solo su gente. Todo tipo de gente, de todas partes que llegaban. Españoles y catalanes, portugueses, ingleses, franceses, alemanes. Muchos de ellos, mientras iban llegando, decían, abrid las fronteras. Si las estrellas azules abandonan, nosotros haremos que les ayuden. Decían mientras ponían la mano en las espaldas de aquel niño que miraba al cielo y lo quería ver azul. Había una vez un niño que miraba al cielo y lo siguió haciendo en Atenas, mientras esperaba marchar allí donde le esperaba la otra parte de su familia. Y no solo 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 su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!